Buen resto, largo. Controlando la situación, Nadal, ahí acaba de asfixiar a Bemelmans. Ahora se cayó el break y tiene mérito porque el Belga está jugando a un muy buen nivel en este segundo parcial, pero llegó la tercera rotura del partido para Nadal. La primera y única está al momento en este segundo set. Y como decíamos antes del saque del Belga, tenemos a Nadal en este descanso con 5-4 arriba, a punto de servir para resolver este primer partido que disputa en el torneo de Bangkok. Torneo de categoría 250 que seguimos esta semana aquí en Teledeporte. La gran atracción del torneo, Rafael Nadal, que ha sido presentado antes del partido con todos los honores, con un gran ceremonial en la pista, donde ha aparecido incluso el primer ministro del país, anfitrión de este torneo, un Nadal que consiguió llevarse el primer set por la vía rápida en apenas 29 minutos, gracias a la solidez del saque y a un gran golpe de drive que funcionó en los primeros compases del partido en el segundo set. Hemos visto cómo ha mejorado el rendimiento de un Rubén Bemelmans que con 22 añitos aquí en este torneo de Bangkok que ha conseguido su primera victoria en el circuito ATP, con ese triunfo que consiguiera en ese partido anterior ante otro jugador que venía de la previa, el danés Ketik Nielsen. Nunca se ha enfrentado con un jugador como uno, hoy lo hace, ha plantado cara en el segundo set, pero parece que aquí va a acabar la andadura del rival de Rafa Nadal, con bolas nuevas, sacando además el Mallorquin para resolver su acceso a los cuartos de final. Bueno, las impresiones de Nadal clarísimas, se acaba esto cuanto antes, saque directo, 15-0. Otro buen servicio de Rafa, ahí lo tiene, 30-0. Un puntito más y tendremos pelota de partido. Vemos cómo caminó perfectamente hacia la red, superó el obstáculo y después se smashó sin contemplaciones. Pues ahí se quedó la pelota en la red, 40-0, Nadal tiene aquí tres pelotas de partido. Ahí llega Nadal, ahí se encuentra con la red. Estrellamente ha tenido aquí un ataque de ansiedad, Nadal, cuando parecía que esto se iba a acabar. Pero bueno, tiene una situación muy cómoda con el 40-15, todavía sonríe irónicamente, esperando ese próximo resto, Rubén Bemelmans. Segundo matchball. Ahora sí, ahora sí que nos equivocó Rafael Nadal. Un partido que le sirve para seguir adelante en el torneo. Una muy buena piedra de toque, porque hemos visto un primer set donde Nadal ha conseguido barrer de la pista a su rival 6-1 en el marcador de ese primer parcial. En el segundo, han tenido que emplearse más a fondo frente a un rival que ha salido mucho más respondón, demostrando detalles de calidad. 6-4 al final, tan solo valió un único break en este segundo set para que Nadal consiguiera el triunfo. Pasará por tanto a ser el segundo español que consigue acceder a esos cuartos de final. Nadal, todavía no conocemos el nombre del rival que va a tener este viernes Nadal al otro lado de la red, porque va a salir del duelo que aún se tiene que disputar hoy aquí en Bangkok entre otro belga, Olivier Rojus y el tenista de Kazajstán, Mijail Kokuski. Y los mallorquines que evidentemente están orgullosos de lo que está haciendo Nadal en este 2010, donde acaba de conseguir, por cierto, su victoria número 60, y lo ha hecho frente al número 195 del ranking ATP. Nadal en su reentrea al circuito tras haber ganado el US Open, el único gran slam que le quedaba. Este año ha sumado tres en su haber, ni más ni menos. El séptimo jugador en la historia y el más joven en la era Open en conquistar los cuatro torneos grandes. Acaba de resolver, como ven, en una hora y diez minutos ese acceso a los cuartos de final. Su rival saldrá, insistimos, de ese duelo entre Rojus y Mijail Kokuski. Recordar que este viernes...